Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Mirad, este es el quinto ciclo de cine universitario. Los cuatro anteriores, ahora cuando lo preparaba me daba la impresión que siempre estamos peleteando con los mismos temas, pero no es así. El primer año hablamos sobre el narcisismo. El segundo año fue una selección subjetiva de películas mías que me habían impresionado por algún motivo. El tercer ciclo lo hicimos sobre el sentido de la vida y más que el sentido de la vida, la vocación. El cuarto, que fue el que hicimos el año pasado, alguno estaba aquí el año pasado, lo hicimos sobre qué significa hacer caminos, hacer experiencia, qué significa la experiencia humana. Y este quinto surge de una sugerencia de una antigua alumna. Surge de una sugerencia de una antigua alumna que me decía oye, está muy bien lo que cuentas, está muy bien lo que hacéis, ¿por qué no hablas de algo que nos importe más sentido? ¿Por qué no hablas del amor? Y a mí la verdad es que me incomodaba un poco porque no me siento con mucha facilidad para hablar de ello, pero me puse, seguí su sugerencia y bueno, pues esto es lo que tenemos. A ver, os cuento un poco el marco del ciclo y qué es lo que vamos a ver hoy y ya empezamos. Mirad, yo creo que uno de los rasgos de nuestra época, detectado por muchísimos autores de muy distintas ramas, es lo que, por ejemplo, McIntyre habla de la fragmentación del marco cultural, social y moral en el que vivimos. Ya no hay un relato común por el que todos juzguemos nuestra vida, más o menos, a nivel general. Lyotard, el filósofo postmoderno francés, ha hablado de un cambio en la manera en que los occidentales gestionamos los significados de nuestras vidas y ciertamente, fijaros que esto se traduce, esta especie de ruptura de los grandes relatos o de las grandes historias que daban sentido a la vida, se traduce en nuestro tiempo de mil maneras. Incertidumbre vital, no sé qué hacer con mi vida, desconfianza hacia las instituciones tradicionales, escuela, familia, religión, educación, justicia, policía, ya no confiamos. Crisis de autoridad, no es criterios, quién dice lo que está bien y lo que está mal. Y, por supuesto, trayéndolo a nuestro terreno, cuestionamiento de las líneas definitorias de las relaciones humanas. Fijaros que es curioso, ¿no? Porque ya no sabemos bien cómo definir. Es un amigo, es un contacto, es un compañero, pero es un confidente, esposo, pareja, novia. El conde de la Rocio Foucault llegó a decir que muy pocas, fijaros lo que decía, dijo que muy pocas personas se enamorarían si nunca hubiesen leído acerca del amor. Esto es muy fuerte. No sé si me iría tan lejos, pero desde luego que lo traduzco y digo, ciertamente, si no tuviéramos alguna idea o algún modelo de lo que es el amor, lo que es querer a alguien, a lo mejor es que ni nos enamoraríamos. El propio McIntyre, en un pasaje menor de Tras la virtud, que luego os lo leeré, enfatiza justamente esto, la necesidad de modelos que tenemos para socializarnos. Y digo yo entre paréntesis, no es casualidad que el término persona remite al teatro y a la representación. Pero en una época como la nuestra, donde estos marcos de referencia parece que se han evaporado, desvanecido, vuelve a resurgir la pregunta, ¿qué significa amar a otra persona? Los autores clásicos decían que amar significa querer el bien de otro. Pero esto que nos ha parecido evidente durante tanto tiempo, hoy no nos lo parece tanto, porque hoy las relaciones humanas parece que nos mueren entre dos extremos. O bien las desmitificamos, les hemos quitado el componente bonito y las hemos transformado en relaciones de usar y consumir, o nos hemos ido al otro extremo. Lo que la socióloga Eva Iyuz habla de la utopía romántica. Sentimentalizar las relaciones, pero otra vez, como si fuera una cosa que a mí me interesa, a mí me importa, como si fuera algo que yo consumo. Es una manera de reencantar las relaciones. Bueno, este tema que como veis tiene cierta enjundia, porque la verdad es que al final parece muy abstracto y muy teórico, pero si es que nos toca de lleno. Nos toca de lleno. Salgo, quedo con mis amigos, me voy al cine, voy al bar, tomo copas, quedo con gente. ¿Qué significa enamorarme? ¿Qué hago? Salgo con una chica, ¿qué hago? Salgo con un chico, ¿qué hago? Invito, pago, llamo. O sea, este tipo de cosas que a lo mejor en otro tiempo parecían como muy claras, los modelos estaban claros, hoy no sabemos. ¿Por qué vamos a recurrir al cine y a la ficción audiovisual? Bueno, principalmente porque el cine es un testigo privilegiado de estos cambios, de mentalidad, de tendencias, de costumbres. Y además, porque creo, y es lo que voy a intentar proponernos aquí, que a través del cine, y en parte de algunas, eso lo haremos en la última sesión, de algunos fragmentos de la mejor ficción televisiva contemporánea, se puede rastrear las pistas de lo que sería un ideal de amor auténtico, humano, que supere, por así decirlo, la esfera egolátrica, centrada en el yo, y sobre todo lo que nos permite el cine es verificar si hoy en día ese ideal todavía tiene sentido, si hoy en día ese ideal puede orientar y mejorar nuestras relaciones. Por eso la película que vamos a ver hoy, ya el propio título es muy indicativo, nos va a hablar de una serie de personajes jóvenes, soñadores, todos buscan triunfar en el mundo de la música country, pero sobre todo todos lo que están buscando es amor. No saben muy bien lo que es, confunden amar con estar enamorado, pero todos lo están buscando, ellos y ellas. Pues vamos a verlo. Gracias.